Entonces vamos a ponerle mucha atención a esta charla de nuestro padre, mis amores, ser luz de esperanza en la enfermedad. Adelante padre. Bueno, muy bien. A ver, hablar de esperanza en medio de la enfermedad es algo muy bonito. Y es algo bonito porque pues quien lo vivió, lo sintió, lo experimentó, fui yo. Bueno, entonces digamos que yo no les vengo a contar lo que otro dijo. O sea, yo no me leí un libro para venirle a decir a usted lo que le voy a contar. No, es que yo lo viví, yo lo experimenté en carne propia. Entonces lo que te voy a regalar en este cumpleaños de Televid es nada más y nada menos que mi propia historia de vida. Y si eso a usted, mis amores, no lo conmueve, ni le llega, ni ganándose el baloto. Escuchen pues, yo no sé cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto es el tiempo? Son 15 minuticos, padre. 15 minutos. Listo, don Juan. 15 minutos. Muy bien, resulta que por allá en el año 2017, finalizando el año 2017, pues mi papá se murió, falleció. Eso fue un golpe duro, difícil de la vida, perder al papá. Al finalizar esas novenas de mi papá, pues a mí me diagnosticaron una enfermedad, que es una enfermedad mortal. Ustedes dirán, pero bueno, padre, ¿cómo es que se murió el papá, le diagnosticaron una enfermedad? En fin, porque tengo poco tiempo. Resulta que antes de mi papá fallecer en el 2017, yo me hice unos exámenes de rutina, pues porque yo he sido muy empeliculado con la salud. A mí me gusta mucho estar bien, verme bien, no por vanidad, sino por salud. Además, porque yo he sido deportista toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces, yo me hice unos exámenes de rutina y resulta que esos exámenes de rutina llegaron al noveno día de la novena de mi papá. O sea, se finalizó la novena y llegaron los exámenes. Yo aproveché que ahí había una doctora que es muy amiga, la doctora Ofelia Arroyabi, un saludo para ella. Y yo le dije que me leyera esos exámenes. Ella empezó a mirarlos y me dijo que había como algo raro en el examen, en el hemograma. Bueno, palabras más, palabras menos. Me diagnosticaron una leucemia monocítica crónica. Eso es un cáncer de médula. Resulta entonces que a mí me empiezan a preparar para un proceso muy duro, que es quimio, radio y trasplante de médula. Eso fue el primero de febrero del año 2018. Yo estuve súper mal, re mal llevado en ese primero de febrero del 2018. Porque la quimio y la radio tuvieron sus efectos obviamente muy negativos en mi organismo. O sea, se me cayó el pelo, se me cayeron las cejas, me deprimí. Escuchen pues, me deprimí. Padre, es que los padres se deprimen. Sí, también. Bien, resulta que se me perdió la movilidad del pie izquierdo. Y perdónenme que sea tan explícito, pero así es. Ni popo podía ser, mis amores. Eso fue un momento muy difícil. Vómito, diarrea. Eso era una cosa de locos. Resulta entonces que después de la quimio y la radio viene el trasplante. Yo tengo un hermano sacerdote a propósito jesuita, Juan Manuel, a quien quiero mucho. Y él pues me donó su médula e hizo posible que yo esté hoy aquí. Conclusión, con este testimonio, con este pequeño testimonio, historia de vida. Uno tiene dos maneras de asumir la enfermedad. Dos, no hay más. Una, con Dios y con esperanza. Y dos, sin Dios y sin esperanza. Yo decidí lo primero, con esperanza y con Dios. Y entonces, ¿qué es la esperanza en la enfermedad? Esperar en Dios que uno deje de estar enfermo para estar aliviado. Y entonces, cuando uno empieza a esperar en Dios, uno se va dando cuenta que todo puede ser transformado. El Padre Freddy dijo algo ahora que me llamó la atención. Estamos en guerra, estamos en conflictos, estamos en momentos muy oscuros. Pero eso pasará. ¿Y por qué pasará? Porque Dios lo transformará. Entonces, ¿a qué te invito? A que no pierdas la esperanza. A que esa situación por la que tú estás pasando, porque puede ser que estás enfermo. Listo, como estás enfermo, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a esperar que Dios te sane, que Dios te alivie, que Dios te levante, que Dios te restaure. Pero puede ser que hoy tu matrimonio esté en crisis, que tu matrimonio esté mal. Que esté llevado. ¿Tú qué vas a esperar? Que Dios restaure ese matrimonio. Puede ser que tú en este momento estés pasando por desempleo. Eres profesional, te has preparado, has hecho las cosas bien y estás desempleado. Entonces, ¿qué vas a esperar? Que Dios te regale la bendición laboral. Puede ser también que tú estés pasando hoy por la pérdida de un ser querido. Y estés triste, estés angustiado, estés frustrado, estés deprimido. ¿Tú qué vas a esperar? Que Dios te saque. Escucha eso. Te saque, te rescate de esa situación de tristeza. Y que Dios ponga en ti alegría, ganas, deseos de vivir. Entonces, volvamos a mi testimonio. Yo qué esperé de Dios que me sanara. ¿Y cómo me ven? Muy enfermo. No me ven enfermo. Estoy muy aliviado. Gracias a Dios. Yo qué esperé de Dios. ¿Qué esperé de Dios? Que nunca me dejara solo en el momento tal vez más difícil de mi vida. Y no me dejó solo. Vaya sorpresa. Ahí en el dolor, ahí en la enfermedad, fue donde más cosa curiosa. Sentí el amor de Dios. Por ahí dice un dicho paisa. Yo no sé si es paisa o no, pero yo sí lo he escuchado cuando le dicen a uno. Vea, hombre, que lo único que no se pierda es la esperanza. Pues ese es el mensaje. Que se pierda cualquier cosa, pero que nunca se pierda la esperanza. Y a propósito de este cumpleaños del canal, se luz de esperanza, se luz. Pues eso ha sido el canal. Fíjense que a mí me han conocido, cosa curiosa, por la enfermedad. ¿Y gracias a quién? A Televí. ¿Quién me hizo visible en el momento más difícil de mi vida? El canal Televí. Y todos los días recibo llamadas de enfermos. A mí no me buscan, sino enfermos. A mí aliviados no me buscan. A mí solo me buscan los enfermos. Quiere decir eso, que Dios en la enfermedad también me regaló una misión. Y es esa misión de acompañar en los momentos más difíciles que es la enfermedad. Una anécdota rápida. Hace 15 días falleció Adriana, una compañera de trasplante. Y me llamaron los familiares desde el Pablo Tobón Uribe. Ella ya estaba en coma. Y me dijo el esposo, padre, háblale a Adriana. Y yo por el celular animé a Adriana en ese momento de agonía. Créanme, créanme que ese momento me conmovió. Incluso no fui capaz de terminarlo. Lloré mucho. Lloré mucho. Eso me conmovió. Porque fue una mujer que, como yo, trasplantada. Pero que ella se murió y yo sigo vivo. Uno siempre se pregunta, ¿y por qué ella se murió y yo sigo vivo? Eso es una pregunta muy boba. Esas preguntas ni se hacen. Todo es amor de Dios. Todo es voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo afrontar la crisis, la que sea? Sobre todo la enfermedad. ¿Cómo afrontarla? Con esperanza. Porque ahí viene la segunda manera. De la enfermedad sin esperanza. Si uno se enferma sin esperanza, ¿qué espera? Nada. Nada. Absolutamente nada. Una cosa es asumir una enfermedad con Dios. Y otra cosa es asumir una enfermedad sin Dios. Mis amores, ¿cómo te sientes? Te quiero hacer preguntas en estos dos minutos que nos quedan. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Tú estás enfermo? ¿Tú estás enfermo? ¿Qué te duele? ¿Qué te angustia? ¿Qué te genera tristeza? ¿Qué te quita ganas de vivir? ¿Qué no te está permitiendo cumplir tus sueños, tus metas y tus anhelos? Tal vez te está faltando una sola cosa y se llama esperanza. Ánimo. Como decimos en Antioquia, para atrás ni para coger impulso. Siempre confiando en Dios, Dios no falla y en este momento difícil de tu vida, créeme que Dios está ahí haciendo su obra como sólo Él la sabe hacer. Todo es posible para el que tiene esperanza. Mis amores, Dios me los bendiga a todos. Gracias por unirse a esta gran celebración de los 24 años del canal Televid. Espero que llames, escribas, vengas, dones y hagas posible que este canal siga adelante en todo su proceso de evangelización. Y si en algo te puedo ayudar con todo el amor del gusto, para eso estamos, para hacer luz en medio de tanta oscuridad y para hacer esperanza en medio de tanta desesperanza. Dios me los bendiga a todos, les voy a regalar la bendición. No sé si sigo o no, ahora me dirán, pero te voy a regalar la bendición. Que el Señor Todopoderoso te bendiga, te acompañe y sobre todo que el Señor te dé la fuerza necesaria para salir adelante en medio de las dificultades. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Gracias Padre Carlos Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias Padre Carlos Andrés. Gracias Padre Carlos Andrés. Gracias Padre Carlos Andrés.